¿Qué tal amigos? Espero que estén todos ustedes muy bien, hoy ha sido un día muy difícil sobre todo porque la evidencia con los vídeos que tenemos en las redes sociales es que la gente ya no está dispuesta a aceptar los asaltos, pero los invito a que veamos este resumen. La ola de asaltos que se vive en el Valle de México y harto a la gente quien ante la falta de seguridad se defiende, así lo revela el vídeo de una combi en los Reyes Estado de México, donde usuarios tundieron a un asaltante quien terminó desnudo y sin botín. En otro caso, comerciantes del mercado de flores de Cuemanco persiguieron a un presunto asaltante quien recibió golpes como castigo de parte de ciudadanos. En un tercer caso, dos hombres que viajaban en una motocicleta fueron sometidos por un grupo de vecinos que se dice los atacaron, cansados de los robos que sufren constantemente. La Fiscalía de Justicia del Estado de México logró rescatar a una mujer de 74 años de edad que estaba privada de su libertad. En esta operación, resultado de una denuncia sobre el secuestro, detuvieron a tres personas probablemente relacionadas con el ilícito. Personal de rescate acudió a prestar ayuda luego que se informó de un deslave de piedras y rocas que dejó varios heridos y atrapados, por lo que unidades aéreas del Grupo Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana prestaron ayuda para sacar a las víctimas en la colonia Jalpa de la alcaldía Iztapalapa. México ya superó los 48.000 decesos por COVID-19 de ellos. La Ciudad de México y el Estado de México suman 128.986 casos confirmados de contagio y 17.265 decesos, lo que hace urgente el uso de cubrebocas y medidas sanitarias que van desde el uso de sanitizantes hasta el lavado de manos. En República Oaxaca mantienen aumento la incidencia delictiva luego que este año ya contabilizó 17.982 delitos del orden común, que es el 7% más que los primeros meses del año pasado. No te pierdas este martes la ráfaga en la sección de Poligía de tu periódico La Prensa, las columnas de opinión con Leónel Luna y Vicente Gutiérrez Camposeco, el análisis de Sin Protocolo, así como el humor ácido de Fabio en el cartón de La Prensa. Informó para La Prensa en Línea Antonio de Marcelo.